Cristian Nodal grita su novio los coachis de la voz azteca quedaron flechados y ya lo presumen en redes sociales. Al parecer el amor en el foro de la voz azteca está más fuerte que nunca, pues hace unos minutos Cristian Nodal gritó a los cuatro vientos su amor por Belinda, de 27 años, con una tierna foto. A través de sus historias de Instagram, el cantante compartió dos instantáneas donde se le puede ver abrazando a Beli de forma muy cariñosa, y las acompaña con el mensaje te amo. Esto de inmediato desató las reacciones de sus fans, quienes ya veían venir esta relación pues desde hace varias semanas los famosos se dejaban mensajes en sus fotos, mientras Cristian llamaba a Belinda ratoncita, ella contestaba con emojis de corazón. Pero ha sido hasta hoy, que Nodal reveló que la hermosa mujer que ahora ocupa su corazón es Belinda, además en las redes del programa donde son coachis, se compartió otra tierna foto de la pareja. Una tierna foto de la pareja.